Si solo comes ganchitos, muslos de pollo y huevos con caca de mono, es muy posible que dentro de tu cuerpo las cosas se pongan muy chungas. Cuidado, soy contagioso. Todas las unidades al sol de les tomamos. ¡Alto! Que se preparen tus gérmenes. Es hora de tomarse la medicina. Este par de dos vienen dispuestos a no darles tregua. ¿Quieres osmosis? Pues todo osmosis. Osmosis Jones. El viernes 18 de mayo, estreno en CIGA Cartoon Network. Osmosis Jones no es un medicamento. Es nuestra peli de Cartoon Network y se sale. Drixie lo es, pero cuidado, puede provocar ataques de ris...